Muy buenas noches para todos. ¿Cómo hacer un protocolo de Classroom o de Zoom? Hablemos de Classroom, que es el objetivo de este video. Al hacer un protocolo es como una serie de normas o reglas que deben cumplir las dos partes, docente y alumno. La Classroom parece algo muy simple, muy organizado, pero la realidad no es así. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, es la realidad, que es lo que verdaderamente importa. La Classroom es muy linda, está todo muy organizado, pero otra cosa es la realidad. Hay que hacer un protocolo que beneficie a las dos partes, que beneficie al alumno y que beneficie al docente. Que la tarea, digamos, pedagógica sea muy, se simplifique, se simplifique, sea bastante simple y bastante ordenada y organizada. ¿Sí? Bien. Yo lo hice con varias partes, ¿sí? Estableciendo de, bueno, los horarios de consulta, cuándo se va a responder a consulta. Un alumno no debe estar a las dos, ¿me sucede? A mí sí, a las dos, a las tres de la mañana enviando una consulta, porque no es una aplicación de docente en línea. La persona que está del otro lado no es una persona virtual, es una persona real, de carne y hueso, es un docente. Lo mismo el alumno, el alumno no es un alumno virtual, ¿sí? Es un alumno real, de carne y hueso. Necesita descansar, tiene sus horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se debe hacer una serie de normas o reglas que beneficien a las dos partes, con pautas claras y concretas, ¿sí? Con cosas precisas, ¿eh? No se trata de imponerle cosas al otro, porque es fácil imponerle cosas al otro y no cumplirlas uno, ¿eh? Bien, el docente que haga un reglamento de Classroom debe tener en cuenta que debe ser el primero que lo debe cumplir, ¿sí? Y luego hacerlo cumplir a la otra persona, ¿sí? Bueno, una parte importante son los mensajes privados, ¿sí? Que a mí verdaderamente me molestan y mucho de la aplicación Classroom, ¿sí? Porque te pone en una situación de tener que responderlo. Bueno, yo lo que sugeriría hacer con respecto a eso es que el alumno envíe mensajes privados en el caso de que no pueda participar en los Zoom, ¿sí? Que esté enfermo, que esté enfermo su familia o alguien de su familia o que haya sucedido un percance. El alumno no lo puede expresar en el muro, bueno, lo va a expresar por privado. Todas las consultas que el alumno pueda hacer, deberá hacerla en el muro, claro, en los mensajes públicos que están ahí. Si el otro lo lee, bueno, pero es un mensaje público, ¿sí? No es una consulta por privado, es decir, bueno, profe, estoy enfermo, no voy a poder estar en la clase de Zoom, ¿sí? Bueno, entonces se trata de organizar el trabajo docente. No se trata de poner una norma o una regla que al otro le cueste trabajo hacer. Porque es muy fácil exigir al otro y no hacer uno, ¿sí? Para no caer uno en la hipocresía, ¿sí? Es muy fácil, entonces tiene que hacer algo que el otro pueda cumplir y que se sienta beneficiado, que el alumno salga beneficiado de cumplir esa norma de Classroom, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido hacer un protocolo de Classroom, ¿sí? Y hay que hacerlo respetar, hay que hacerlo cumplir, ¿sí? El primero es uno, es el docente, y después hacerlo cumplir al alumno, ¿sí? Los padres de los alumnos deben ver que con ese protocolo lo que se está haciendo es buscar el aprendizaje del alumno y no tratar de castigarlo por algo que el alumno se sienta mal, ¿sí? Es tratar de hacer algo que beneficie al alumno, que logre el aprendizaje de ese alumno, ¿eh? Queridos amigos, espero, bueno, que el video sirva, ¿sí? Sé que lo verá poca gente, pero bueno, no importa. Seguiré haciendo videos y seguiré luchando por educar, ¿sí? Para hacer lo mejor posible y entregar todo lo que pueda de mí y mejorar como persona, como ser humano y como docente. Eso es lo más importante. Bueno, que tengan ustedes muy buenas noches, ¿sí? Y nos veremos pronto.